Música La siguiente canción se titula En pie de guerra y va dedicada al tercer mundo Nunca nos olvidemos que están ahí al lado En pie de guerra En pie de guerra Y en un cuerpo de paz Y en el cuerpo de la humanidad En desigual medida de todo por igual Nada más heridas de la humanidad Quiere coimir la libertad Desde un muerto sepa Y en un muerto sepa Y en un muerto sepa No puede nadar, no puede nadar No puede nadar, no puede nadar Es un muerto No puede nadar, no puede nadar, no puede nadar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!